Lucho a vos y a luchar, no está vota soberano, lucho está paso a la lucha, no está vota soberano, no está vota soberano, no está vota soberano. Mi pueblo estima, vos tan túr conoceme como un trabajador que realmente atrae duro para su comunidad. Mi pueblo estima, vos tan túr ya paséis allá, a vinita mira fruta de mi trabona, centro no de barrio, cancha no de deportivo y también parque no de recreo. Ahora me te pedí para sostener mi cubo voto día 28 de abril. Agente número 5, rivalista número 9 de partido Pueblo Soberano. La lucha duro, no está vota soberano.